Sean todos bienvenidos a este punto de la tarde. Gracias por pertenecer transparencia a nuestros juegos. Vamos a vamos a recibir el primer número muchísimo. ochenta y tercero cuatro. Repito los tres números a favor. Y solo lo puedes hacer con aposemos. Vamos a multiplicar tu dinero con y este es el ocho. Y recibimos el segundo número con su primer dígito. Mucha suerte. Ochenta y cinco y ochenta y cuatro. Pero antes déjenme contarles que en el sorteo del día de ayer. En este entregamos más de un millón con trescientos. Suerte y este es el cinco. 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 Y seis con su símbolo de sueños árbol. Y dieciséis con su carta astral. El número afortunado es el. Uno cincuenta y seis más cinco. Mucho. Como arroba lo honduras en Facebook. Un saludo. Un saludo. Uno cincuenta y seis. Un saludo. Loseringos. Gracias por ver el video.